Huastequita, huastequita, yo te quiero ver bailar Aquí tienes a un huasteco que sí sabes zapatear Huastequita, huastequita, yo te quiero ver bailar El sole es un nuevo día, el sole es un nuevo día Y el maro no se canta allí Y en la luz de un día en la luz de un día Y en la luz de un día en la luz de un día ¡Habar un brazo en ti! Y como ella no decía A pareces convertir en tu pueblo armado bien ¡Aplausos! 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 En este nombre anhelo porque mi paz no será ¿Quién es esa belleza que anotaba de que nacer? ¿Por qué la vida no se tendría? ¿Por qué 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 no se tendría? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!